Bueno que tal gente de youtube como les va? como les va? vamos a jugar un juego llamado bubble mania de team lava esperamos a que cargue el juego como siempre y empezamos no se que significa eso cargando? mmm poppin debe ser ese ese gato ese tierno gato dice, toca aquí para lanzar la burbuja mmm ok hice tres burbujas del mismo color entonces la burbuja que tengo tengo que dejarla y las burbujas tienen el mismo color entonces que pasa si pincho ahí ahhh perdónenme pero soy muy tarado ya ya entonces ahí dejo el mismo color pucha no están en el mismo color rebotarán las burbujas si ya hago que rebote ahí bien acá hay otra burbuja de color ya ya la deja mirar con cara de tarada bien salve un bebé sigamos oh 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 bueno hice un bonus ok vamos con esta burbuja mmm con esa ya hagamos que rebote no por qué bien 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 ahí vamos a salvar otro bebé no me quedan más no me quedan más y gane bien mmm vaya que juego más entretenido ehh si estamos jugando un juego llamado bubble igualmente de burbujas ehh la misión es simple rescatar a los bebés desde ehh no sé si es mujer o hombre poppy que le diga que sea poppy ehh rescatar a sus bebés que están encerrados en místicas burbujas ha salvado a todos bebés mmm no sigamos como ven hemos desbloqueado el siguiente nivel ahora no sé muy bien si esto a ver si el juego contiene como una especie de de islas donde podemos rescatar más bebés y más bebés creo dependiendo de si tiene una historia o no así que sigamos con la historia ya lagón burbuja dice elige el boss ya al parecer para jugar cada nivel tenemos que esperar una especie de de rayo como poder mmm no sé realmente tenemos que ganar esta misión bien bien ya acá hay un bebé así que mejor ahí bien más bebés pero justo tengo una burbuja verde sigamos de nuevo otra burbuja verde sé que va a ganar el fondo para explotar así que lo voy a pegar ahí así que lo voy a pegar ahí una burbuja verde ya pegar ahí un bebé otro bebé otro bebé otro bebé otro bebé otro bebé y otro bebé y ganamos no podemos llegar a ser las tres estrellas o parece que sí no no pudimos dice premios tenemos uno de esos rayos de él cada misión parece que requiere un rayo un rayo así que si queremos desbloquear la siguiente misión necesitaremos uno al parecer esa es la función de los rayos yo casi pensaba que este juego era como una especie de juego de paga así como esos juegos gratis pero donde hay que pagar para seguir al siguiente nivel una cosa que considero absurdo pero bueno este juego al parecer no lo es presiona para cambiar las burbujas vamos a ver bien rescatamos otro bebé no que hice uy bien 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 o no sé que hice pero rescaté al bebé e incluso derrumbé todas esas burbujas bien 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 espero haber ganado un rayo para seguir el siguiente nivel bien espero hacerlo si recompensas otro rayo bien como que me estoy volviendo adicto a este juego no no ah es que rebote la cuando llega a sitios menos o más difíciles de llegar ah ustedes entienden ya hay parecer un bebé va a rebotar hacia acá y hacia allá no 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 exactamente no era exactamente lo que pensé ya hay cayó uno bien el bebé es importante rescatamos a todos los bebés nivel 4 superado vamos por el nivel 5 ah eso me refería lo que te regalan por pasar los niveles son energías ese rayo se refería a una energía entonces para seguir el siguiente nivel siempre tenemos que detener las energías necesarias bien rescatamos a otro bebé ay ay bien eh bien 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 más raíz más raíz bien bien, ganamos ¿cuántos niveles eran? 6 creo Así que este debiese ser el último nivel Eh, sí Vamos Por Dios santo No soy tan bueno en este juego Ya Ahí Bien Ya Sigamos con eso Tengo una bola amarilla Una bola amarilla Una burbuja amarilla Bien, bien Ahora queda bueno esto Ahí Oh Bien Aparecer la bola amarilla está para allá Así que vamos a dejar todas esas bolas allá Bien Como ven disponemos de un límite de bolas Ya Un límite de burbujas Obviamente Tendríamos que utilizar la menor cantidad de burbujas Para conseguir un mayor puntaje Bongo Y para no perder en el juego Y para no perder en el juego Porque Quizás tengamos No sé Vean en el caso de que tengamos muchas burbujas Y Y fallamos Muchas de las burbujas que tenemos Para reventar las otras burbujas Entonces No nos quedaría más burbujas Y finalizaría el juego Así que Así que Recomendación No gasten todas las burbujas Porque sí Así debe hacia cualquier lado No como lo está haciendo hoy ¿Qué hago eso? Estoy gastando las burbujas Falta poco, falta poco No Tengo que ir Bien Ya Lo primordial son los bebés Así que No Cómo voy a hacer esto Tiene que estar ahí 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 Oh Bien 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 Ese fue un buen tiro Ganamos otra energía Bien Y listo Terminamos la primera Isla Bueno Y se compra bots para ayudarte en los niveles más difíciles Más difíciles Elige un bot Ok Como digo Como digo también pueden comprar Es como un juego de esos gratuitos Que a veces Se compran cosas así de paga y eso Pueden hacerlo también Pero No sé Yo Estos juegos gratuitos No considero un Gastar tanto dinero Pero bueno Hagamos lo que nos dice Hagamos lo que nos dice La madre gato Porque son sus bebés No hay sea rosado Que te formas muy tierno Ya Bueno ¿Qué puedo decir? Dice Nueva meta Una nueva Exigente juego Que puedes intentar La misma compañía Nos dice Que podemos instalar otro juego No gracias Con esto estamos suficientes Tenemos otra isla Y bueno Creo que Lo dejaré hasta acá Para que ustedes prueban Cómo es el juego Y todo eso Para mí Este es un gran juego Es divertido Siempre he dicho Que los juegos más sencillos A veces Son los más divertidos También me recuerda No sé si Ustedes han jugado Bubble Bash Incluso está La tercera versión Que es De la misma compañía De Gameblog Bueno Aquí hay otro juego También de burbujas Y Está relacionado con Un buen tema Bueno Lo dejaré hasta acá Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo Lo dejaré donde siempre quede A ver La pantalla de carga Creo Ehm no Bueno lo dejaré hasta acá Ehm Nos vemos Nos vemos Nos vemos Un saludo Un saludo ¡Gracias!